Gracias. 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 Estimada directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe, señora Claudia Uribe. Estimada directora ejecutiva de Harvard Chile, querida Marcela Rentería. Estimada equipo de Fundación Cacerte y Fundación Meri. Estimados expositores y expositoras, líderes en educación integral, intercultural, socioemocional, y medioambiental. Estimados estudiantes, docentes, familia y la comunidad educativa y la comunidad en general. Fundación Cacerte nació hace 20 años con el propósito de contribuir a la calidad de la educación a través de programas educativos y de liderazgo, centrados netamente en el proceso formativo y de experiencia educativa en la naturaleza, más que en la sumatoria de los contenidos. Bajo este enfoque, la naturaleza se transforma en una gran sala de clase, un laboratorio natural al servicio de la comunidad, en donde la mirada holística permite avanzar hacia un colectivo consciente de su hábitat, cambiando el paradigma desde lo individual a lo colectivo. En estos años, nos hemos focalizado en el aprendizaje de habilidades para un nuevo tiempo. La buena convivencia, el cambio de hábitos para la sostenibilidad, el desarrollo de la resiliencia para enfrentar los desafíos ambientales globales. Pues hemos aprendido que el desarrollo integral sostenible requiere de los ciudadanos con elevado grado de desarrollo personal y compromiso. Estamos comprometidos con promover una educación integral para el desarrollo sostenible, donde la mirada tiene que ser holística y el desarrollo de habilidades socioemocionales nos permitan cambiar el paradigma, desde lo individual hacia lo colectivo, desde el yo hacia el nosotros. La experiencia desplegada desde Fundación Meri, en tanto, nos muestra la importancia de que la ciencia está al servicio de las comunidades y tiene que estar al servicio de los territorios. Con urgencia debemos sensibilizar a la sociedad para que comprenda que el desarrollo sostenible requiere de acciones que sean transversales, que crucen lo social, ambiental y cultural. En este contexto es que hoy inauguramos nuestra primera conferencia regional de educación hacia el siglo XXII, COEDU XXII, de la mano de Harvard y UNESCO. Lo hacemos convencidos de que, más que nunca, nuestra sociedad requiere de espacios de reflexión y diálogo, y la creación de nuevas formas de aprendizaje que nos ayuden a renovar sentidos personales y también sentidos que piensen en el colectivo. Necesitamos construir contextos de los cuales podamos compartir miradas y soluciones creativas desde lo local a lo global, tanto en América Latina y el Caribe como en el mundo. Porque no podemos olvidarlo, la educación es el principal motor de desarrollo de la sociedad y en ella se cristaliza la identidad de toda comunidad y sociedad. La invitación es a pensar y repensar el fondo y la forma de los procesos formativos de nuestra región para que estos puedan cumplir el propósito de construcción de identidad, de desarrollo integral y sostenible. El cambio está en nosotros. Si queremos cambiar el paradigma, debemos antes que nada cambiar nuestra forma de ver el mundo y aproximarnos cada vez más a él. Les deseo un fructífero diálogo para levantar este propósito y que de este lugar y de estas conversaciones puedan salir muchos, muchos buenos mensajes para el mundo y para lo que hoy día necesitamos todos. Muchas gracias. Saludos. 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 Saludos.